La Secretaría de Seguridad Pública da a conocer su menú de fiestas patrias para las y los que comentan faltas administrativas durante la celebración de los festejos. Este fin de semana patrio se han remitido a la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa en la capital michoacana. Para las y los infractores que las noches del 15 y 16 de septiembre sean trasladados a este lugar, se les ofrecerá pozole y agua fresca durante la cena. La Secretaría de Seguridad Pública exhorta a la ciudadanía a conducirse con base a las leyes, para así garantizar el orden público y una sana convivencia. Aunado a ello, la línea de emergencia 911 y el número 089 denuncia anónima brindarán un servicio permanente para la atención de cualquier eventualidad.